Hola amigos de YouTube, en este nuevo video tutorial quiero contarles que sucede con el dinero de la compra que usted hace en Mercado Libre y el proveedor se la cancela. ¿Para dónde coge ese dinero? Se lo regresan a su bolsillo, ese dinero se pierde. Quiero invitarle para que se quede hasta el final de este video y así usted pueda aprender cuando su proveedor o el comerciante de Mercado Libre le cancele la compra. Y entonces, dicho esto, vamos a ver qué tenemos que hacer. Bueno muchachos, ya estamos aquí en la página de Mercado Libre, entonces resulta que yo hice una compra, les voy a mostrar, hice una compra de un tanque de gasolina para una moto. Entonces, este fue el producto que compré. Entonces, como pueden ver acá, ellos me dicen que no me pueden vender el producto porque el producto tiene una avería o tiene un defecto y que por lo tanto me van a cancelar la compra. Si usted hace la compra a través de una tarjeta de crédito, Mercado Libre le va a regresar el dinero a la misma tarjeta. Entonces, ¿qué va a suceder ahí en la tarjeta? Que cuando el dinero regresa, no es que se va a cancelar con ese dinero la compra dentro de la tarjeta o el gasto dentro de la tarjeta, sino que ese dinero va a ser abonado a las deudas anteriores que usted tenga en la tarjeta. Entonces, quizás se le va a hacer extraño que cuando le llegue a usted el extracto de la tarjeta, pues va a seguir apareciendo que usted le van a descontar o que tiene que pagar las cuotas de esa compra que le cancelaron. Entonces, usted de pronto no lo va a entender o se va a preocupar y lo que sucede ahí es que ese dinero es abonado a la deuda que usted ya viene pagando en la tarjeta. Si no le ha sucedido, pues bien por esa parte. Bueno, muchachos, algo muy importante que ustedes deben tener en cuenta es que para que les puedan regresar el dinero, si usted pagó en efectivo a través de un efectivo, mejor dicho, si usted movió dinero, es importante tener una cuenta que maneja el mismo Mercado Libre y se llama Mercado Pago. Entonces, les voy a mostrar aquí en la pantalla. Ustedes tienen que ir a www.mercadopago.com.co Si no tienen la cuenta, pues se registran, deben hacer el registro, seguir los pasos, llenar toda la información. Es muy sencillo y ya los va a llevar acá a esta pantalla o a esta página. Aquí es bien importante y les quiero mostrar en la página de Mercado Libre. Este fue el producto que yo pedí, compré, lo pagué en efectivo y me costó 196.900 como les dije y me lo regresaron o me cancelaron la compra y me regresaron el dinero y llegó acá a Mercado Pago. Como pueden ver, ahí está mi nombre, acá está el dinero, 196.900 pesos. Muy bien, así que es bien importante para que usted pueda recuperar su dinero, tenga una cuenta de Mercado Pago abierta, ¿verdad? La activa y así le puedan regresar su dinero. ¿Cómo vamos a hacer para utilizar este dinero? Hay dos opciones. Una es pedir que su dinero sea enviado a una cuenta bancaria o a Neki, por ejemplo. Entonces, cuenta bancaria como Bancolombia, la vivienda, etc. Entonces, ese va a ser otro video tutorial que vamos a hacer más adelante, como sacar el dinero de Mercado Pago y enviarlo a una cuenta bancaria. Por ahora, lo que vamos a hacer con este dinero es que, como yo necesito ese producto, lo voy a comprar por otro comerciante, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me voy a la página de Mercado Libre y voy a buscar el producto. Entonces, tengo 196.900. Y me voy a ir a comprar el producto que lo necesito y lo voy a pagar desde Mercado Pago. Muy bien, entonces, por acá yo ya tenía o ya tengo guardado el producto. Es este que está acá por 195.000 pesos. Aquí lo tengo, 195.000 pesos. Y le voy a dar... Ah, bueno, yo le hice una pregunta primero que todo al vendedor y esto es algo que les quiero recomendar. Es muy importante que cuando usted vaya a hacer una compra en Mercado Libre, se fijen en, digamos, la puntuación que tenga el vendedor, ¿verdad? Aquí nos dice que él tiene 529 ventas en los últimos 60 días y su calificación está acá en verde, ¿verdad? Tiene un... Y acá también dice que es un Mercado Líder Platinum. O sea, es muy bueno, ¿verdad? Es un comerciante confiable. No quiero decir que los que tengan menor puntaje de pronto no sean confiables, pero yo siempre verifico esa parte antes de comprar un producto porque, pues, uno no sabe qué problemas se le puedan presentar. Le hice una pregunta que si tenía disponible el producto, ¿verdad? Como ya había comprado uno y me lo cancelaron, no quiero que me vuelva a suceder lo mismo. Entonces, acá me dice que sí, que está disponible el producto. Bueno, le dice, buenas tardes, sí señor, está disponible. Muy bien, entonces el paso a seguir es darle comprar ahora. Bueno, comprar ahora. Ya aquí estoy seguro de la dirección, debo verificar la dirección, que sea el producto. Bueno, aquí vamos a verificar cuándo llegue el producto. Hoy estamos a 12 de marzo. Acá me dice que llegue al 24 de marzo. Eso dependiendo de la ubicación. Si usted está en una ciudad principal, eso prácticamente llega en 2, 3 días. Yo vivo en un municipio bastante alejado de la ciudad, a 6 horas de Bucaramanga, Santander. Entonces, por eso la diferencia o porque se demora tanto tiempo. A veces es más rápido, no dura tanto tiempo. A veces en 8 días ya el producto llega aquí. Muy bien, ya estamos en esta parte. Ahora le vamos a dar continuar. Muy bien, algo más que me gusta revisar en los productos es que el envío sea gratis. Entonces, no voy a pagar más de 195 mil pesos. Entonces, reviso que el producto sea gratis, ¿verdad? Que mi dirección esté correcta y le doy continuar. Muy bien, aquí vienen las formas de pago, ¿cierto? Entonces, está la primerita que aparece, mire, y ahí aparece el saldo, dinero en mercado pago. Ahí para abajo están las tarjetas de crédito, de débito. Si quiere ingresar una nueva tarjeta de crédito, una nueva tarjeta de débito. Aquí está transferencia por PSE. O también pagos por efectivo, ¿verdad? Entonces, es bien importante tener en cuenta eso. En este caso, entonces yo voy a darle pago por mercado pago. Porque es ahí donde tengo el dinero. Entonces, la selecciono, ¿verdad? Aquí reviso todo esto. Bajo y le doy continuar. Muy bien, aquí ya nos envía a otra parte. Donde es como para verificar. Aquí mismo lo dice, revisa y confirma tu compra. Ahí está la dirección. ¿Cuándo llega? ¿De dónde salió el dinero? Muy bien, aquí le voy a dar confirmar compra. Listo. Ya está todo. Ya ahí la página prácticamente ya tiene confirmada la compra. Aquí me dice que avisaremos cuando está en camino. Cuando el producto sale en camino hacia mi dirección. ¿Qué más puedo hacer aquí? Puedo ver el producto para asegurarme que sí está comprado. Lo puedo ver en este título que dice ver en mis compras. Y ahí está. Acá dice que está en preparación. Bueno, muchachos. Así es como se puede recuperar el dinero, por decirlo así. De una cancelación que le haga a usted el comerciante de Mercado Libre. Otra cosa que usted puede hacer es que si no quiere transferir el dinero a Neki o a Bancolombia, ¿cierto? A una de esas cuentas que usted maneje. Usted puede mantener el dinero ahí en Mercado Pago que no le van a cobrar interés. No se lo van a descontar. Usted lo puede dejar ahí guardado hasta cuando quiera hacer otra nueva compra. Eso es indefinido. No necesariamente tiene que retirar el dinero de ahí. Lo importante es que usted no vaya a perder la clave de ingreso a Mercado Pago. Muy bien, muchachos. Eso es todo por este video. Espero que les haya servido esta información. Y nos veremos en el próximo video tutorial que se va a tratar de cómo transferir el dinero desde Mercado Pago a Neki, a Bancolombia o a la vivienda. No olviden suscribirse al canal, compartir el video. Es muy importante que le den ahí manita arriba para que apoyen este canal y podamos crecer un poco más. Espero entonces que nos veamos en un próximo video. Gracias. Gracias.